Música Música 17.30 13.80 17.40 14.30 Música 14.30 15.30 15.30 16.30 ¡Hola! A ver, Pobre, vamos a armar un pulso. No, dale, dale. Dale, dale, dale. A ver, si esta línea es por su novedad. Dale, dale. Ahí está, ahí está. Dale, dale, dale. ¿Dónde están los dos culotes? ¡Vamos, vamos! Juan Pablo, ¿dónde están los culotes? ¡Adiós! Los verás trañar. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Me goza Buena, buena ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Buenas! ¡Vamos, gaucho! ¡Vamos, bien! ¡Abajo! ¡Vamos, ya! ¡Buena, buena! ¡Buena! ¡Bien, hombre! ¡Bueno, el apoyo! ¡Vamos, ya! ¡Bueno, el apoyo, hombre! ¡Bueno, apoyo! ¡Ya está! Muy bueno igual Muy bueno Este es el apoyo Desde afuera Salga, salga, caucho Muy bien, padre Desde afuera Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ahí está Ahí está Vamos, gaucho, sin penal, vamos Vamos, tranquilo Vamos, gozo Vamos, tranquilo, si estamos bien, hombre Manu, manu Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Por la ciudad de la curia Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos ¡Vamos! ¿Tú lees? ¡Vamos! ¿Tú lees? ¿Cómo se llama? ¿Te llama? ¿Tú lees? ¡Aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡하지 마! ¡ ¡Suscríbete! ¡Qué vete! ¡Qué vete! ¡Qué vete!, ¡Uno a uno, uno a uno! 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 ¡Uno a uno! ¡Uno a uno, uno 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 a uno, uno a uno! ¡Uno a uno, uno a uno, uno a uno, uno a uno! ¡Uno a uno, uno a uno, uno a uno, uno a uno! ¡Uno a uno, uno a uno! ¡Uno a uno, uno a uno, uno a uno! ¡Uno a uno, uno a uno, uno a uno, uno a uno! ¡Uno a uno, uno a uno, uno a uno, uno a uno, uno a uno! Este equipazo que nos tocó jugar hoy, nos sorprendieron gratamente. Somos un par de indocumentados, algunos capitán. Así que por favor, eso de la hoja, mantengamos la música. Si bien en migración nos vamos varios, agradecer a todos la buena onda, el tercer tiempo, que es lo más importante para nosotros, independiente de lo que pasó en la cancha. Que jugamos todos contentos y que tenemos un capitán que hizo de este sueño cuando éramos cuatro en la casa de él. Totalmente ilusionado por volver a jugar al rugby. Le damos las gracias a todos ustedes por habernos... No, me hemos hecho un poquito de sueño. Y le vuelvo a repetir, si alguien sabe de un grato de guisa, para nosotros viene muy bien. ¡Bravo, vamos, Barry! En sus caras veo el error, ya no hay cura en la ciudad de la Curia.